El Instituto de Formación Financiera ha lanzado un nuevo programa de preparación para las oposiciones de auxiliar administrativo del Estado. Dicho instituto es una escuela de negocios y centro de formación con más de 10 años de experiencia, formando y capacitando a personas para que se presenten a exámenes de certificaciones europeas muy exigentes, con una tasa de aprobados que supera el 93%. Este programa incluye el apoyo de un grupo de expertos dedicados a mantener la actitud positiva. Para ello enseñarán técnicas de concentración y enfoque para maximizar el rendimiento y asegurar el éxito, y ofrece también el acompañamiento durante todo el proceso de preparación. El Instituto de Formación Financiera cuenta con un equipo de profesores expertos de cada área, muchos de ellos funcionarios que han superado con éxito el mismo proceso y que compartirán sus conocimientos y estrategias con los opositores. El Instituto ofrece un temario completamente actualizado, exámenes de años anteriores y simulaciones globales. ...de preparación. Contamos con un equipo de profesores expertos en cada área, muchos de ellos funcionarios que han superado con éxito el mismo proceso y están aquí para compartir su conocimiento y estrategias contigo. Ofrecemos un temario completamente actualizado, exámenes de años anteriores y simulaciones globales. Con nosotros no solo aprendes, te preparas para triunfar con los mejores. ¿Te animas? ¿Quieres empezar? Inscríbete hoy y asegura tu lugar, porque las plazas son limitadas. Únete a nuestro grupo y comienza tu camino hacia una carrera estable y gratificante. ¡Tu plaza te espera!